esta aquella preciosura hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a hablar de cómo es la nueva normalidad acá en parís francia cómo es la nueva normalidad cómo están las calles cómo están los lugares turísticos para que para que miren para ver si las personas realmente son conscientes y guardan el distanciamiento social para ver si si hay el uso de mascarilla que anteriormente no era obligatoria no era obligatoria como no era obligatoria cuando uno estaba así como me encuentro ahorita ahorita me encuentro al aire libre antes cuando uno estaba así al aire libre las mascarillas no eran obligatorias solamente eran obligadas al momento de ir en los buses o en el metro o sea en el transporte público al momento también de entrar a lugares cerrados como a supermercados a restaurantes y así pues pero hoy en día la mascarilla se volvió obligatoria y de uso diario al momento de salir así sea a la esquina entonces por ejemplo puedo hacer esto si voy a fumarme un cigarrillo si me voy a fumar un cigarrillo puedo quitarme la mascarilla o si me voy a tomar una bebida o si voy a comerme algo en la calle si puedo quitarme la y una vez que haya realizado dicha cosa como que fumar tomar o comer ahí si me la debo de colocar para de esta manera cumplir con las normas y las leyes que han implementado hoy en día más que todo para resguardarnos y cuidarnos porque en los últimos días ha habido un rebrote en cuanto a nuevos casos de coronavirus y de verdad que ha sido alarmante entonces les voy a mostrar cómo están las calles y cómo están los lugares turísticos por acá atrás estoy en un pequeño mirador donde hay una vista bueno esto no es todo parís pero hay una pequeña vista de lo que vendría siendo una parte de parís miren y tampoco parís es toda plana como se puede observar ahora sino que este lugar de la ciudad es bueno así y también como estoy en un lugar más o menos alto pues no se ven como que la altura de los de los edificios y vamos a empezar llevándolos a este lugar este lugar se llama la basílica sagrado corazón no sé cómo se pronuncia muy bien en francés creo que es sacre sacre cor o sacre caer bueno sagrado corazón y este lugar es muy frecuentados por los turistas nacionales e internacionales algo que quería mencionar es que también francia está recibiendo turistas pero este verano no recibió la cantidad de turistas que recibe todos los años todo debido a que las fronteras están cerradas y que solamente pueden ingresar a francia las personas que vengan de acá mismo de los países que pertenecen a la unión europea o al espacio schengen también quería mencionar que para las personas que vienen de otros países como que de suramérica y centroamérica al momento de ingresar a europa pues se ven en la necesidad y en obligación de cumplir una cuarentena de 14 días pero para el resto de los turistas no se ven en obligación de cumplir esta cuarentena vamos a subir y les voy a mostrar cómo está aquel lugar y a ver si los turistas mantienen el distanciamiento social y tienen la mascarilla puesta ah 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 Música También quería mencionar que para poder llegar a este lugar Vivo como a media hora caminando Pero me vine en bicicleta Así que miren, ese fue mi viaje Hace un momento Que venía para acá con mi respectiva mascarilla Y en la bici En bicicleta la hice En 10 minutos, también quería mencionar Que si estoy en un lugar Como ahorita, que estoy acá Que no me muevo, me puedo Quitar la mascarilla Me la puedo quitar Solamente me la pongo al momento de que Vaya a circular Para ser sinceros, yo vine para acá Hace un par de meses Bueno, en realidad yo vine para acá Cuando llegué a Francia Y La cantidad de gente que había El día que yo vine era mucha Era mucha, y ahora me imagino que Por el tema De esta pandemia, pues ha disminuido Bastante la cantidad De personas que vienen A visitar estos lugares turísticos Me imagino que también Por el miedo de saber Que vas a estar En un lugar Como este Que es un lugar cerrado En donde van a haber muchas personas Y claro Hay que cuidarse En estos momentos También vamos a ir para la Torre Eiffel Y ver Como está el tema allá Como está el movimiento En cuanto a turistas Y mostrarles también Las calles Para que ustedes vean Como está ahorita La reactivación Social Acá en el país Aquí es donde Me voy a ir Hacia la Torre Eiffel Entonces Vamos a ver Si tiene carga Reviso si tiene carga Y aquí pasó la tarjeta Reviso si tiene carga Porque es Eléctrica ¿Por qué utilizo bicicleta? Utilizo bicicleta Porque así no me expongo tanto En el transporte público Ahora sí Vámonos Hacia la Torre Está aquella preciosura La Torre Eiffel Y bueno Hemos llegado A la parte En donde se encuentra La Torre Eiffel Y por acá Podemos apreciar El río Sena Y por allá Pues La Espléndida Torre Que de noche La vista es Espectacular Y por aquí Podemos ver Los visitantes Los turistas Que vuelvo Y menciono Para hacer La temporada Que es Temporada de verano Se ven Se ven Muy pocos Turistas Pero bueno Todo por Motivos De la pandemia Y podemos apreciar A la gente Con sus mascarillas Muy bien Vamos llegando a casa Después de este día Después de este día De pedaleo Y de paseo Entonces Más que todo Esta es la nueva Normalidad Para las personas Que salen día a día A trabajar Pues el uso de mascarilla Ya es obligatorio A nivel turístico Si se ha visto Bastante afectado Diría yo Que este año Han perdido Muchos millones De euros Porque Por supuesto Que el sustento También de un país Es el turismo Y si no vienen Los turistas Pues Es muy mal Entonces Diría yo Que se vio Muy afectado En donde solamente Los turistas Que vinieron Este año A Francia Fueron Más que todo Turistas locales De acá mismo De Francia Y turistas Que vienen De los países Del espacio Schengen O de Europa Y turistas De otros países Como que De por allá De Sudamérica De Centroamérica Pues no se vieron Por estos lados Para esta temporada Por el tema De que los aeropuertos Se encuentran cerrados Y bueno mis amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.